En inglés se dice fun, te lo voy a deletrar, F es la familia donde haces cosas juntos, U es la unión tú y yo, N es no dejen de gozar en todo lugar, aquí en el mar azul, F es el fuego para incendiar toda la ciudad, U es el uranio, bombas, N es no dejen sobrevivientes cuando... ¡Flaton! Esas cosas no son para gozar en absoluto, tienes que hacerlo así, F es la familia donde haces cosas juntos, U es la unión tú y yo, inténtalo, N es en todas partes y en todo lugar, aquí en el mar azul, Espera, no entiendo esto, siento un cosquilleo por dentro, ¿nos detenemos? No, eso es lo que tienes que sentir, bueno me gusta, volvamos a hacerlo, como quieras, F es felicidad y muchas flores, U es un ukelele, N por narices, goma de mascar y la ver arena con mi amigo, ¡Fue, fue, 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 f